Sienta Cádiz cada mañana, escucha a nuestra gente cada día, siéntase orgulloso de su radio municipal, Onda Cádiz Radio 92.8. Que salga el sol si quieres salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír, sintonizan o sea, gente de Cádiz. Mi corazón está haciendo bombón, hay que ver qué alegría y qué buen humor, con Manoli Lemons, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, con Onda Cádiz Radio voy a divertirnos. Que salga el sol si quieres salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír, sintonizan o sea, gente de Cádiz. Que salga el sol si quieres salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír, sintonizan o sea, gente de Cádiz. Hay que ver qué alegría y qué buen humor, con Manoli Lemons, gente de Cádiz. Gente de Cádiz. En las mañanas podrás escuchar, gente de Cádiz. Este es nuestro correo, gente de Cádiz, arroba, ondacádiz.es. 11 de la mañana, 8 minutos y comenzamos a partir de este momento su programa Gente de Cádiz, desde Onda Cádiz, Radio, Televisión e Internet, con los saludos muy cordiales desde Cámara, Realización y Sonido de Jaime Espinosa. En el micrófono juntos, durante las próximas tres horas, servidora, su amiga Manoli Lemons, para informarle, entretenerle, divertirle en un programa que va a estar llenísimo de muchísimas cosas. Así que vamos a comenzar este viernes, 26 de octubre de 2012. Un día que amanecía en nuestra provincia a las 8 de la mañana, 44 minutos. La puesta de sol será a las 7 y 35 minutos de la tarde y hasta ese momento tenemos que disfrutar de esas 10 horas, 51 minutos de sol. El ocaso lunar ha tenido lugar a las 5 y 30 minutos de la madrugada, a 271 grados oeste y volverá a salir por el este, 86 grados, a las 5 de la tarde, 40 minutos. La luna se encuentra entre las fases de cuarto creciente y luna llena y va a estar visible 11 horas, 50 minutos. Un día en el que están ocurriendo muchísimas cosas, por ejemplo, a las 9 de la mañana en la Casa de Iberoamérica, en el Campo del Sur, el secretario general iberoamericano Enrique Iglesia, el secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia, y el director de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Javier Quintana, inauguraban el seminario-taller que lleva por título Iberoamérica y el sur del Mediterráneo, Constitucionalismo y Democracia. Nos vamos al Palacio Provincial porque a las 10 y media el diputado provincial de Desarrollo y Bienestar Social, Antonio García Ortega, asistía al acto organizado por ADACA con motivo del Día del Año Cerebral Adquirido. Está ocurriendo en ese momento en el consistorio gaditano. Se está informando sobre los asuntos tratados en la reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz. Y dentro de una hora, 20 minutos, cuando sea las 12 y media, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, respectivamente, van a participar en la clausura del octavo foro parlamentario iberoamericano. Será también a las 12 y media cuando el director general de los Centros de Investigación, CIC Biogaun y CIC Biomagun, José María Mato, participe en un programa interesantísimo. Lleva por título Presencias Científicas de la Universidad de Cádiz y es con la ponencia que lleva por título ¿Puede la medicina ser predictiva? Será en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias en el Campo de Puerto Real, a las 12 y media. Nos vamos al puerto de Santa María porque cuando sale a una del mediodía, en el Hotel Puerto Cherri, el alcalde del puerto de Santa María, Enrique Moresco, va a asistir a la exposición del proyecto de recuperación del vapor cien. Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en los parques de Conil, Cádiz, Chiclana, Medina, Beralú y Sanlúcar han realizado 40 actuaciones este pasado jueves con motivo de la lluvia que ha caído durante el día en toda nuestra provincia. Las intervenciones han estado relacionadas con inundaciones en vía pública, achiques de agua en viviendas, locales y garajes, retirada de rama de árbol y saneados de fachada. En Vejer de la Frontera, donde se han realizado 12 salidas, los efectivos de Conil acudían a revisar un muro en peligro de caída en la calle Los Remedios y al rescate en el paseo marítimo de la misma localidad de una persona al encontrarse su vehículo en una balsa de agua. Además, los efectivos del cuerpo de bomberos en los parques de Conil y Cádiz han intervenido en achiques en varias viviendas. En Benalú, donde se han realizado 11 salidas, las intervenciones comenzaron a las 8 de la mañana con achiques en vivienda y por inundaciones en la vía pública. Tres salidas en San Fernando o siete en Conil son algunas de las otras intervenciones que han tenido que realizar los bomberos durante este pasado jueves. En concreto, en Conil los bomberos han acudido al paseo marítimo por inundaciones en la vía pública y a la retirada de una rama de árbol en el faro de Roche. Y también se han producido salidas en Medina, en Ubrique y en Jimena por inundaciones en la vía pública. Además, en Sanlúcar de Barrameda se ha desbordado un arroyo a su paso por San Pablo de Buceite. Los efectivos han tenido que rescatar a personas tras quedar su vehículo en una balsa de agua. En Benalucas, a Vieja, la fuerte tromba de agua caída en la tarde de este jueves provocaba daños en diversas zonas del municipio. En la calle Independencia, el torrente de agua ha arrancado tramos de asfalto de la calzada, mientras que en la calle Clavel se ha derrumbado sobre la acera parte del muro de una finca sin registrarse daños personales. A partir de las cuatro de la tarde de ayer, las llamadas a bomberos se fueron acumulando como consecuencia de la lluvia. En apenas tres horas, los bomberos realizaron en torno a 15 actuaciones para achicar agua en viviendas y garajes situadas en diversas zonas del municipio. El patronato acude a la feria de Poznań para atraer al turista polaco a nuestra provincia, la provincia de Cádiz. La diputación también estará presente en la presentación del catálogo del operador Rebe. El crecimiento del mercado turístico polaco no está pasando desapercibido en el sector que ve como este país del este de Europa se está convirtiendo en el segundo país emisor de turistas de la región tras Rusia. España es uno de sus destinos preferidos y el patronato de turismo de la Diputación Provincial de Cádiz acude a la feria Tour Salón de Poznań en Polonia que comenzó este pasado miércoles 24 y se va a prolongar hasta mañana sábado 27 de octubre. El patronato compartirá espacio con el resto de la oferta andaluza dentro del espacio de Tour España. El Tour Salón de Poznań es uno de los eventos al consumidor más importante de Polonia que cuenta con una afluencia de unas 30.000 personas de las que más de 10.000 son visitantes profesionales. Un evento que está considerado como uno de los más relevantes de la industria turística y en el que se dan cita casi 1.000 expositores procedentes de 43 países. El objetivo que se persigue es acercar la provincia al consumidor final en uno de los mercados emisores más importantes de la Europa del Este. Un joven gaditano de 29 años en situación de desempleo y sin prestación económica alguna se ha ofrecido a los vecinos de la barriada aquí en nuestra capital para recoger la basura de todo aquel que lo requise a cambio de 50 céntimos de euro la bolsa. Este joven Jesús Pardel ha manifestado que se encuentra en paro desde hace tiempo y no recibe ninguna prestación por lo que la única ayuda con la que cuenta es la de su familia y la de sus suegros. En este sentido ha contado que actualmente reside con su mujer de la que espera una niña que nacerá en los próximos meses en casa de su suegro y ante su inminente paternidad y la desesperada situación económica en la que se encuentra se ha visto obligado a buscar una salida para poder mantener a su familia. Se le ocurrió bajar la basura a las personas mayores, sobre todo ahora que llega el invierno o a cualquier persona que quiera ayudarles por 50 céntimos la bolsa para buscar dinero para poder mantener a su familia y sacarla adelante. De este modo, según la cantidad de basura y las necesidades de cada inquilino este futuro padre de familia acude todos los días sobre las 9 de la noche a por las bolsas de desecho de sus vecinos. Por el momento son varios los que se han solidarizado con este joven a cambio de 50 céntimos, aunque mantiene la esperanza de que sean más personas las que necesiten su servicio. En esta línea, una de las vecinas de la barriada, Josefa, ha considerado como muy buena esta iniciativa del joven gaditano sobre todo ha dicho ahora que va a ser padre. Jesús, que es ayudante de cocina y camarero, se ha visto atrapado por los efectos de la crisis económica como muchos otros jóvenes españoles. También lo ha hecho su mujer, que es peluquera sin empleo. Ambos probaron suerte en Francia, pero como relatan, el alquiler de un piso de una habitación en este país galo ascendía a 900 euros, una cantidad que no pudieron soportar y decidieron volver a su país, a España. Ahora, a la desesperada y con ingenio, quieren intentar sortear la crisis para que su hija pueda vivir en su país. Echamos un vistazo ahora a nuestra agenda cultural, social y artística. Nos lo trae como cada mañana el diario de Cádiz y cadisbu.es. La exposición Mapuche, Semillas de Chile, ha sido la última exposición en abril ayer jueves dentro de un amplio listado que está llenando nuestra ciudad con muestras del arte iberoamericano con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812. La Casa de Iberoamérica, el Castillo de Santa Catalina, el Museo Provincial, el nuevo Museo del Títere y el Espacio de Creación Contemporánea son los lugares donde se pueden ver toda esta importante muestra iberoamericana. En Santa Catalina se ofrece las principales referencias de una obra importantísima como es la de Osvaldo Guayasamín. En la Casa de Iberoamérica, junto a la muestra abierta, esta semana se pueden visitar ya Tierra de Maravilla y la exposición permanente Corneli Sitman, Escultura. Junto a ello, el próximo 5 de noviembre, se pondrá en marcha la exposición Cuerpos Amerindios, Cultura y Arte Corporal en las colecciones del Museo del Oro de Colombia. Y desde el 15 de noviembre se verá en el Museo Provincial una muestra de Hernán Cortés. El Museo del Títere cuenta con piezas del Instituto de Bellas Artes de México y en el ECO está una exposición de Daniel Santoro. Seguimos disfrutando del teatro, hay que aprovecharse, ya quedan muy poquitos días a punto de terminar el Festival Iberoamericano del Teatro de Cádiz de este año, 2012, en este año de Cádiz, capital iberoamericana de la cultura. El FIT ofrece hoy a las 6 de la tarde en el Baluarte de la Candelaria la actuación de la compañía mexicana Encuentro entre piernas producciones con la obra Acciones sobre la fuerza de la debilidad. En la lechera, a las 7 y media, Teatro Babel de México ofrece la obra El Padre Pródigo. A las 7 y media y a las 9 en Mina se verá el espectáculo Le Petit Victoire y a las 10 y media en La Bomba será la obra Sua incilencia Ricardo III. A partir de las 9 de esta noche se puede ver en el Centro de Arte Flamenco de La Merced el espectáculo Alquimia de la compañía de danza flamenca May del Pilar. Al baile va a actuar la propia del Pilar, al cante estará el celu y al toque ramplón. Se ofrecerán piezas de baile, la caña, baile con cante, cante y guitarra, baile fusión, con digerir sido, bulería y digeridodo y guitarra fusión. El Centro Unicaja de Cultura acoge hoy un concierto a cargo del músico Nicolás Leguizamón que ofrecerá un recital de guitarra clásica. El programa está compuesto por obras de Bach, Francisco Tárrega, Agustín Barrio y Leo Brower. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Ya lo saben, la cita esta tarde a las 8 en la calle San Francisco en el Centro Unicaja de Cultura. Organizado por la Concejalía de Juventud del Área de Familia de Cádiz, hoy se desarrolla la última fase del programa de prevención de consumo de drogas entre los jóvenes, completando los talleres preventivos ya desarrollados en 10 institutos de nuestra capital. La actividad se desarrolla en la zona de ocio de la Punta de San Felipe. Allí se aportarán información y asesoramiento sobre el consumo del alcohol y sustancias estupefacientes en espacios de ocio juvenil, entre otras actividades se va a emplear gafas simuladoras de embriaguez con las que se demostrarán los efectos del consumo del alcohol. Nos vamos a la Puerta de la Caleta, a la Peña Juanito Villar, porque dentro del sexto ciclo dedicado a la murgía gaditana en el flamenco, a las diez y media de esta noche va a actuar Marta Sevillano Alcante y Jaime de la Isla Altoque. Esta tarde a las ocho regresa a la librería La Clandestina el ciclo de café y cómic con José Luis Vidal, que va a disertar sobre la obra del artista independiente norteamericano Daniel Kolowe, centrándose en sus obras Ice Haben, Wilson y Mr. Wunderful. Nos vamos al Pelícano Music Café porque tenemos concierto de unos gaditanos. Lola Baker en Pop Rec, integrado por Mamin en la voz, Kuki en guitarra y voz, Amónica, Selu en el bajo, Diego en percusión y Rafa en la guitarra. Será a partir de las once de esta noche. En el barrio más antiguo de Cádiz tenemos al Café Teatro Pai Pai. A partir de las once de esta noche se celebra un concierto de Joaquín Calderón. En la calle Ancha está el Ateneo de Cádiz. Tenemos hoy un acto de ingreso, el de Pablo Sánchez Garrido, profesor de la Universidad CEU San Pablo, y es con la conferencia Constitución Antigua y Moderna de España, apuntes del debate histórico-cultural sobre las cortes de Cádiz. Es a partir de las ocho de la tarde, ya saben, en la calle Ancha, en el Ateneo. Las once y veinte ocho minutos de la mañana y muchísimas, muchísimas felicidades por haber recibido ese regalo importante de este día y todo lo que el día nos va a regalar durante las próximas horas. Aprovechenlo, sáquenlo en el mayor partido posible y gracias por compartir lo más importante con nosotros. Felicidades también en este 26 de octubre a todas las personas que celebran otras cosas, como por ejemplo, el qué? Eso, su onomástica. 26 de octubre, felicidades a Amando, a Lor, a Tanasio, Basilio, Beano, Zenit, Daría, Derbilia, Dorgan, Eata, Eliabo, Evaristo, Felicísimo, Floro, Fulco, Gaudioso, Heráclide, Lettina, Luciano, Marciano, Rogaciano y Tito. Felicidades. Un viernes en el que tenemos el cielo muy nuboso con chubascos moderados ocasionalmente acompañados de tormenta que serán localmente fuertes al principio. Serán menos frecuentes al final del día, las temperaturas sin cambio, los vientos son del sur oeste flojos, a moderados en el interior y moderados en el litoral. Y en cuanto a las temperaturas, la máxima va a rondar los 21 grados y la mínima los 17. Y muchísima atención a aficionados y amantes de ese bellísimo deporte tan gaditano como es la pesca, porque la pleamar está siendo justo en este momento a las 11 y 28 minutos de la mañana. También será esta noche a las 11 y 14 minutos con el coeficiente 68. La bajamar tendrá el coeficiente de 79 y será a las 5 de la tarde 36 minutos. Y según la teoría solunar, hoy será un día regular para ir a pescar. La actividad prevista de los peces será media, pero como siempre decimos, le animamos a que coja y que prepare el carrete, los señuelos y la caña y disfruten de este día. Los mejores momentos del día, a pesar de que sea un día regular, serán de 11 y 30 de la mañana a 1 y 30 del mediodía y de 5.40 de la tarde a 6.40. Si yo fuera rico, ¿qué pasaría? Bueno, rico, rico no, pero tapar algún agujero sí, ¿verdad? Bueno, pues mucha suerte. El número premiado anoche en la 11 fue para el 48.213. 4, 8, 2, 1, 3. Y en el sorteo de la primitiva los números premiados fueron el 7, 14, 20, 26, 30 y 44. Complementario el 22 y reintegro el 5.